No habiendo informes por parte de los colegas, procederé a poner en conocimiento de los señores congresistas los siguientes informes. Informe a la vista de inspección número 006-2021-2022, CGC-19, Hospital de Apoyo César Garayar de Iquitos. Informe de la visita de inspección número 007-2021-2022, CGC-19, Hospital Regional de Loreto, Felipe Santiago Arriola Iglesias. Informe de inspección número 008-2021 a la Institución Educativa Generalísimo Don José de San Martín. Informe de visita de inspección número 009-2021-2022 al Hospital de Salud Iquitos, realizado en la última sesión descentralizada en la ciudad de Iquitos. Por lo que solicito a los citados que los citados informes pasen a la estación de orden del día a fin de ser puestos a su conocimiento y luego de haber sido debatido, se proceda con el trámite correspondiente. Además, señores congresistas, la presidencia informa que el día de hoy se han registrado un total de 397 nuevos casos confirmados de COVID-19 y 13 fallecidos, así como un total de 1.270 pacientes hospitalizados, de los cuales 330 pacientes están con evolución favorable, 788 con evolución extraccionaria y 152 con evolución desfavorable. A la actualidad, la Superintendencia Nacional de Salud ha reportado que el 31.8% del total de camas UCI se encuentran ocupadas. Se tiene 1.182 camas de hospitalización ocupadas, 408 camas UCI ocupadas, 367 camas UCI con ventilador ocupadas y se cuenta con la disponibilidad de 877 camas UCI disponibles en los diferentes nosocornios. El Ministerio de Salud ha reportado un avance del 87.9% de la vacunación contra la COVID-19 en la primera dosis, 80.1% en la segunda dosis y 48% en la tercera dosis, siendo las regiones de Loreto, Huancabelica, Ucayali, Ayacucho, Madre de Dios y Puno las que registran un menor avance por debajo del 31%. Señores congresistas, informo a ustedes que se ha remitido a sus correos y el de sus asesores el proyecto de ley que promueve el fortalecimiento de la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de la salud como componente de la Política Nacional de Salud Pública, que fue vista en la séptima sesión ordinaria realizada el 4 de marzo último y donde se aprobó el informe número 004-2021-2022 de esta comisión en la primera legislatura, a fin de que sean revisados y se remitan las observaciones correspondientes en breve término con la finalidad de que sean tramitados oportunamente. Continuando con la agenda, pasamos a la sesión pedidos. Colegas congresistas, si algún parlamentario desea hacer algún pedido, puede hacerlo por espacio de dos minutos. No habiendo pedidos, pasamos a la siguiente estación. Orden del día. Presentación de la señora Marielena Martínez Barrera, directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, quien informará en relación a los siguientes puntos. La cantidad de vacunas contra la COVID-19 del laboratorio AstraZeneca vencidas a nivel nacional. Acciones implementadas y estrategias para asegurar la aplicación de los próximos lotes de vacunas del laboratorio de AstraZeneca conforme al contrato suscrito en diciembre de 2020. Incorporación de la vacuna contra el COVID-19 al calendario nacional de vacunación. Se le ha ido el audio, señor presidente. Disculpe, colegas. Señores congresistas, a nombre de la Comisión Especial, damos la bienvenida a nuestra invitada, la señora Marielena Martínez Barrera, directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, quien informará sobre los temas ya señalados en el marco del Estado de Emergencia Nacional por la pandemia COVID-19. Tiene la palabra la señora directora. Muy buenos días. Buenos días a la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres COVID-19 2021-2022. Quiero empezar brindando el saludo de nuestro ministro de Salud, Jorge López, quien se encuentra ahorita en estos momentos en el Consejo de Ministros Descentralizado en Puno. Con el objetivo de trabajar la Agenda de Desarrollo Territorial en dicha región, el cual deja los saludos a dicha comisión y en calidad de directora de Ejecutiva de Inmunizaciones voy a hacer la presentación de acuerdo a lo solicitado por dicha comisión. ¿Me pueden dar para poder proyectar, por favor? Autorizado. Muchas gracias. Bien, vamos a conversar de los tres puntos señalados en dicho requerimiento. La siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver, la Dirección de Inmunizaciones, en el marco de las funciones y la competencia que le corresponde a dicha dirección, ha recibido algunos informes de adquisición de vacunas que fueron adquiridas en diciembre del 2020. Y en la primera pregunta que se señala es sobre la cantidad de vacunas contra la COVID respecto al laboratorio AstraZeneca vencidas a nivel nacional. Como ustedes pueden apreciar en el cuadro, vemos que las vacunas de vencimiento que estuvieron señaladas en febrero del 2022, al país le llegó un total de 1.657.700 vacunas, de las cuales al 28 de febrero se contó con un vencimiento de 8.580 vacunas, de las cuales estuvieron en Madre de Dios, en la IPRES de Madre de Dios, con un número de 1.270 correspondiente al lote 78038. También fue para San Martín, en el almacén de la misma IPRES, con 6.630 dosis, con el mismo lote anterior, y en Tagna, que también se vencieron en el almacén general de las IPRES, con 680 dosis. Hace un total de 8.580 dosis que se vencieron, y este reporte fue recibido a mi dirección el día 7 de marzo del 2022. Posterior a ello, hemos tenido también la resección de vacunas con fechas de vencimiento próximas en marzo del 2022, y el total de ellas fueron 2.443.400, de las cuales, en vencimiento, hemos obtenido cero vencimiento, y este reporte ha sido recibido el 4 de abril del 2022, con un corte a las 4 de la tarde de las regiones que reportaron cero dosis de vencimiento de las vacunas del laboratorio AstraZeneca. La siguiente, por favor. Como muy bien se ha señalado, nosotros el reporte hasta el día de ayer, a las 5 y media de la mañana, y hoy también se señala un siguiente reporte, que tenemos aproximadamente 68.664.200 dosis administradas. También debemos mencionar que las primeras dosis ya estamos alcanzando el 87.88%, y en las segundas dosis mencionar que ya nosotros vamos avanzando 26.241.000, que nos hace tener en segunda dosis recientemente el 80% de la cobertura de los 32 millones de personas que tenemos programadas para vacunar. Y asimismo, mencionar que ya vamos un poquito más de 13 millones, lo cual hoy día el Reunis ya ha reportado que estamos en el 48%. A nivel de 5 a 11 años, vamos ahorita en un promedio de 4.190.000 dosis administradas, de las cuales en primeras dosis llevamos administrando 2.559.774, que hace una cobertura de 60.9%. Y para la segunda dosis estamos con 1.630.600, con una cobertura de 38%. La siguiente, por favor. En cuanto a la segunda pregunta, que es respecto a las acciones implementadas y las estrategias para asegurar la aplicación en los próximos lotes de las vacunas de laboratorio AstraZeneca, conforme el contrato suscrito en diciembre del 2020, hemos considerado algunas estrategias importantes para esta etapa. Recordemos que en las campañas de vacunación, en una primera y en una segunda dosis, el intervalo de la misma corresponde a solo 21 días. Por lo tanto, desde que el país inició una vacunación en febrero hasta diciembre, realmente el momento se daba de que era muy corto el periodo. Y vacunar en tiempos de pandemia ha sido bastante importante porque la gente acudía al miedo que tenía para poder aplicarse las vacunas. En este momento, con vacunas que recientemente han llegado a vuestro país y con fechas de vencimiento próximas, lo que hemos tenido que implementar son diferentes estrategias. Y ahí voy a detallar las que nosotros estamos implementando. Fueron las primeras, vamos a tu encuentro, en una vacunación casa a casa, pero también existía una mixta, que era la vacunación en conglomerados. Luego se implementaron las 36 horas interrumpidas de vacunación a través de los vacunatón o vacunafes. Y hoy se ha implementado el barrido de vacunación a nivel nacional a través de una directiva sanitaria que es la 144 que salió emitida con una resolución ministerial 196 donde se aprueba esta directiva sanitaria. ¿Y en qué significa tener un barrido de vacunación? La siguiente, por favor. En la primera, para señalar que era, vamos al encuentro, era establecer brigadas móviles de vacunación básicamente en los conglomerados, en los parques, en las losas deportivas, en los mercados, en los centros comerciales, así como en colegios, universidades, barrios, centros de salud, estadios para poder captar a la población objetivo pendiente a vacunar y hacer un cierre de brechas de primeras, de segundas y de terceras, toda vez que todavía teníamos por cumplir una primera, una segunda y una tercera dosis. Pero además, debo mencionarle que también estamos ya incorporando desde el 24 de enero el grupo de los niños. La siguiente, por favor. En cuanto a las 36 horas interrumpidas de vacunatón o vacunafés, se establecen brigadas fijas a la alta demanda de vacunación en los diferentes puntos de vacunación. De manera similar, se viene haciendo en los establecimientos de salud donde la población que no puede acudir a estos lugares por motivos ajenos a la vacunación, ellos se van a los vacunatones, a los vacunafés, dependiendo del horario. Y es por eso que aperturamos las 36 horas para que ellos tengan la libre elección de poder escoger el mejor horario que se disponga. Estos espacios de vacunación se realizan los fines de semana. Nosotros vamos a celebrar este fin de semana la tercera jornada y esto funciona de manera interrumpida, la vacunación las 36 horas, brindando así la oportunidad y la flexibilidad para la población. Quiere decir, acá tenemos todos los grupos de edades desde nuestros cinco años hasta los 120 años que uno puede recibir la vacunación contra la COVID. La siguiente, por favor. Y ahí ya implementamos una estrategia adicional, toda vez que nos encontramos en un tercer momento donde han pasado tres meses para que la gente pueda recibir su tercera dosis. Este momento nos permite a nosotros hacer un barrido y que este barrido consiste en que la vacunación se dirige en las brigadas móviles a lugares focalizados que permitan acercar el servicio a aquellas personas que por algún motivo no han recibido la vacuna, así como implementar la vacunación también en los establecimientos para poder llegar a todos en el marco de la equidad, la solidaridad y el compromiso. Nosotros encontramos casi aproximadamente 5.000 establecimientos de salud donde se vacunaba. Y lo que se ha hecho también además con este barrido es ampliar la vacunación en otros establecimientos de salud y estamos llegando casi a 8.000 establecimientos de salud para la finalidad de poder acercar la vacunación. En esos escenarios que ustedes pueden ver, como es nuestra geografía peruana, que tiene una costa, una sierra y una selva, pero las brigadas acercan la vacunación porque por diferentes motivos la población no puede acudir a vuestros establecimientos de salud. Y por lo tanto, nosotros lo que hacemos es dirigir la vacunación hacia ellos. Además, que aquellos que sí tienen la oportunidad de hacerlo vienen hacia nosotros, pero en su gran mayoría hemos encontrado que casi el 60 o 65% de nuestra población espera que a través de los brigados puedan ser vacunados en sus domicilios o cerca de sus trabajos o en los lugares que ellos a veces lo decidan hacer, pero que esa es la forma que hoy venimos interviniendo toda vez que hemos incorporado también, además, la cuarta dosis de la vacunación. La siguiente, por favor. ¿Qué otras acciones más hemos realizado e implementado para poder asegurar la vacunación y la aplicación de estos próximos lotes de vacunación de la vacuna AstraZeneca conforme al contrato que ya se ha señalado? Como ustedes pueden ver, quienes respaldan a la vacuna AstraZeneca, tenemos mucha comunicación para que el usuario pueda decidir y ser convencido finalmente de la aplicación de la vacuna AstraZeneca. Conocedores que en la primera etapa que se inició esta vacuna tuvimos un cierto rechazo por parte de la población, por lo tanto, hemos acercado la vacunación con un mensaje directo de boca a boca con la población para poder explicarle sobre la eficacia que tiene esta vacuna, especialmente en nuestros jóvenes, porque fueron los primeros en vacunarse con esta vacuna, y posterior a ello, también la AstraZeneca ha sido dispuesta por el protocolo del Ministerio de Salud para que también sea aplicada a todos los mayores de 18 años con una tercera dosis. Por lo tanto, hemos intensificado tanto la vacunación como la comunicación, como ustedes lo pueden ver. La siguiente, por favor. Para la continuidad del proceso de vacunación y contrarrestar las variantes contra la COVID, se han establecido normas que son públicas, que ustedes pueden acceder a los mismos, como es el protocolo de la vacunación publicado por la Oficina de Comunicaciones, y ahí están señalados los links para que puedan ustedes también acceder a los mismos. ¿Qué más hemos hecho en este tiempo? Se hizo un decreto de urgencia, se aprobó el 002. Este decreto de urgencia nos ha permitido tener mayor número de brigadas para poder hacer la vacunación a través del barrido de vacunación con intervenciones en conglomerados, en losas deportivas, en el estadio, como lo han podido ustedes verificar en las imágenes que he presentado. También hemos aprobado una directiva sanitaria del barrido de vacunación, toda vez que consideramos que la parte normativa nos permite llegar hasta el último lugar, como es la región, los centros de salud, y hemos trabajado también con los privados, con el sector mixto, como es las fuerzas armadas, las fuerzas policiales. Es decir, con esta directiva nos permite tener mayor alcance para que el personal de salud también pueda hacer su vacunación y sus barridos en su población. Es decir, hemos cambiado de protocolos que se daban anteriormente por la premura que teníamos en épocas de pandemia para que nosotros podamos ya dar documentos normativos que le den más seguridad a la estrategia como tal. ¿Qué más también hemos hecho? Hemos aprobado y hemos modificado algo la directiva sanitaria, que ustedes la deben conocer, que es la 137, con una resolución de la 293, donde hemos incluido además la ficha técnica de la vacuna última para la aplicación de la cuarta dosis. Nosotros estamos adelantando los procesos normativos para que el personal también pueda asegurar la vacunación en sus diferentes IPRES. En relación al número de cronograma y funcionamiento de los vacunatorios, estos puntos de vacunación están encargados por las direzas, por las diris, por las jerezas, de acuerdo al establecido en el Plan Nacional de Vacunación, que también son señalados en el link, como ustedes lo pueden ver, y cada fin de semana lo que hacemos es publicar para que la población se entere dónde vamos a estar, en qué horario vamos a disponer la vacunación y el poblador o el ciudadano pueda acercarse al mismo. Asimismo, para el plan de cierre de vacunatorios, de vacunatorios, se encuentra señalado en la directiva sanitaria de la vacunación, toda vez que también hemos considerado que en algunos vacunatorios, ya por la reapertura que tienen de sus trabajos, como por ejemplo en el estadio de acá de Miraflores, que también ya ellos van a reactivar sus actividades, pues nos dicen y lo que tenemos que hacer es reubicarlos o en los establecimientos de salud. Otro es el de César Vallejo, la Universidad de César Vallejo, que ya van a iniciar las clases universitarias, pues ellos también nos ponen la alerta que en 15, 20 días, esto para que nosotros como Ministerio de Salud nos vayamos preparando a dónde vamos a recibir a la población y de esta manera no dejar de ninguna manera al poblador sin su vacuna como corresponde. La siguiente, por favor. En cuanto a la tercera pregunta, que era la incorporación para la vacuna COVID dentro del calendario nacional de vacunación. En relación a este punto, se debe precisar que el SARS-CoV-2 causante de esta enfermedad COVID-19 ya ha sido diagnosticado en todo el mundo. Asimismo, hay evidencia científica que no tiene claro cuándo se podrá frenar la expansión y ahora se advierte que este virus no desaparezca nunca. Mientras que la COVID-19 no se considere una enfermedad endémica, no puede ser considerada en parte del esquema regular. Esta enfermedad endémica es una enfermedad que se presenta en forma periódica en una región específica. Por lo tanto, tenemos que seguir mirando alguna evidencia que nos pueda demostrar para que pueda ser incorporada al calendario nacional de vacunación como lo fue en el año 2009 con la vacuna de influenza que en algún momento también entró como una pandemia y en el 2010 la logramos incluir en el esquema nacional de vacunación para los grupos especiales porque se había demostrado que influenza daba a las personas con ciertas comorbilidades, eran afectados nuestros adultos mayores y así nuestros niños. Entonces, cuando eso ocurrió fue en el año 2010. De igual forma, venimos evaluando la pertinencia del mismo, pero por el momento la evidencia no nos demuestra que podría ser incluido en el corto tiempo. probablemente cuando esta se ve también nosotros estamos preparando el escenario para que pueda ser incluido en el calendario, pero eso yo es la respuesta que puedo mencionarle de acuerdo a las revisiones que nosotros hemos hecho y no solamente nosotros, también nos acompañan el Comité de Expertos de Inmunizaciones y el Instituto Nacional de Salud que es el que trabaja directamente con la Dirección de Inmunizaciones. La siguiente, por favor. estamos en una intervención de cierre de brechas por grupos de edad para alcanzar primeras dosis, segundas dosis, terceras y ahora cuartas dosis desde los cinco años hasta los 120 años con vacunas contra el COVID en el Perú. Nosotros hemos definido bajo el lema Me Vacuno Perú completar las dosis que te faltan porque consideramos que la palabra refuerzo a la población ha considerado que es una adicional más y por lo tanto no ha tomado mucha importancia al mismo para poder colocarse la tercera dosis. Por lo tanto hemos cambiado el mensaje de completar la dosis, de ponernos al día, de tener obligatoriamente nuestra tercera dosis ¿por qué? Porque ciertamente está demostrado que con dos dosis los anticuerpos pueden bajar y frente a una posible variante que pueda llegar a vuestro país es mejor estar vacunado con una tercera dosis y esas algunas imágenes de cómo nos estamos dirigiendo a los diferentes lugares de nuestro país. La siguiente, por favor. Estoy acompañando a esta presentación una breve bibliografía sobre el manejo de los frascos abiertos multidosis declarado por la Organización Mundial de la Salud donde se define la política de frascos abiertos con una revisión desde el año 2014. También debo mencionar que la Organización Panamericana de la Salud y la OMS se ha reunido con nosotros en una última reunión que hemos tenido hace aproximadamente 15 días para poder mirar esto de los frascos y de dosis no utilizadas y cómo están comportándose nuestros otros países vecinos y de alguna forma ver nosotros cómo vamos a enfrentar las posibles vacunas que el Estado ha adquirido en el 2020 como ustedes tienen conocimiento tenemos las vacunas y lo que estamos propiciando es que esperemos que lleguen con fechas largas de vencimiento para que el proceso de vacunación no sea muy complicado porque en este mes de marzo como han podido ver nosotros hemos hecho todos los esfuerzos conjuntamente con las regiones con el nivel local para poder alcanzar la vacunación al ciudadano y eso es lo que hemos venido realizando muchas gracias y estoy atenta a sus preguntas muchas gracias Marilena Martínez Barrera colegas congresistas habiendo culminado el informe de nuestra invitada se ofrece la palabra para que formulen sus preguntas recordándoles que tienen hasta espacio de dos minutos para hacerlo hacer alguna consulta por favor muñante congresista muñante adelante colega congresista muñante si muchas gracias señor presidente si quiero hacer unas preguntas teniendo en cuenta que el tiempo es corto me dirijo exactamente a hacer las preguntas correspondientes considera usted a través de su presidente a la especialista considera usted como una estrategia perdón la campaña de vacunación debería hacerse en función del vencimiento de las vacunas salvaguardando así el tema enteramente económico o es que debería ser más bien que se base en los estudios de la realidad peruana tomando en cuenta la inmunidad natural o híbrida la alta tasa de contagios que ocurrió en enero de este año con la variante Omicron y los meses de lapso entre una dosis y otra que es lo que debería primar el vencimiento o la estadística y salvaguardando así el tema de la salud la otra pregunta es en el contexto de las últimas medidas adoptadas por el ejecutivo y exigir la dosis de refuerzo informe si para esta decisión se ha tomado en cuenta la inmunidad natural y la inmunidad híbrida de haberla tomado en cuenta o no agradecer informada esta comisión el sustento y evidencia científica y el análisis de los riesgos versus beneficios la tercera pregunta es considera usted como una estrategia la restricción de derechos constitucionales a lo que no se coloca en la tercera dosis en medio de una coyuntura distinta a los meses anteriores la cuarta pregunta que le hago es la siguiente hay una alerta de IGEMIT 062 2021 que fue hecho pública donde habla de posibles casos de miocarditis y pericarditis asociados con las vacunas de plataforma de ARN mensajero que avances que estudios que seguimiento se ha hecho con respecto a esta alerta de IGEMIT y la última pregunta es usted ha afirmado que es necesaria una dosis de refuerzo para posibles variantes esa variante podría demorar meses en aparecer si es que eso ocurre y eso llegar a ocurrir y la dosis de refuerzo se aplica en este momento acaso se volvería a aplicar una cuarta dosis de manera obligatoria para esa variante considerando que nos estamos adelantando en el tiempo eso es todo señor presidente gracias congresista Muñante algún otro colega desea hacer su pregunta por favor para que nos respondan al final de las preguntas la responsable del área de inmunizaciones bien yo quiero hacerle algunas consultas también señora Marilena la Contraloría General de la República ha realizado un control simultáneo a la Dirección Regional de Salud de Loreto respecto a un total de 6.300 dosis de la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Pfizer pediátricos que se encuentran próximas a vencer este 30 de abril por un valor casi de total de 2.336.957 según el reporte de la Contraloría la situación es que se pone en riesgo su utilización lo que podría conllevar a la afectación de la prevención y protección de la vida y la salud de la población objetivo así como de los recursos económicos del Estado ¿cuáles son las acciones que ha priorizado el sector salud para evitar la pérdida de estas dosis pediátricas? Eso por un lado por otro lado este en febrero el MINSA remite el protocolo actualizado para el manejo del factor de pérdida de frascos multidosis abiertos de la vacuna contra la COVID-19 dando como máximo el 50% del factor pérdida en puntos fijos y como máximo el 70% en zonas rurales dispersas y en brigadas móviles sin embargo se desconoce la cantidad de dosis que habrían sido desechadas en aplicación del factor pérdida de los fracos multidosis por ello le consulto cuál es la cantidad de dosis de la vacuna contra la COVID-19 que no han sido aplicadas y a cuánto ascendería el valor de dichas dosis puesto que en su reporte usted nos ha hecho ver que del lote que se vencía en marzo no hay cero pérdidas aparentemente si se ha respetado este protocolo este protocolo que ustedes mismos lo han puesto porque no voy a ser que solo hayan puesto una dosis y hayan desechado todos los restos de los frascos sin respetar el valor de factor pérdida eso es lo que deseamos saber por parte de mi representado en este momento algún otro colega que desea hacer alguna consulta por favor para que pase a responder la invitada no habiendo más consultas más preguntas le dejo la palabra a la representante de inmunizaciones la doctora María Elena por favor responda las preguntas que se le ha formulado bien en cuanto a la primera pregunta donde mencionaban que la campaña de vacunación debe hacerse en función del vencimiento no lo que nosotros hacemos es toda vez que llega una vacuna al país y considerándose que la fecha de vencimiento es próxima lo que tenemos que hacer automáticamente es implementar fortalecer la vacunación en los diferentes espacios y lo que hacemos es hacer un análisis de cuáles son los distritos las provincias donde aún todavía no se han completado las dosis y por lo tanto implementamos esta estrategia para que pueda llegar y completarse y evitar sobre todo las dosis de pérdida en el Perú realmente no hacemos incineración de vacunas lo que tratamos en lo posible es de aplicarlas y darle la oportunidad a la persona para que pueda aplicarse la vacunación como lo hacemos con la vacuna de BCG que es cuando nace un bebé tratamos en lo posible de vacunar a ese niño porque sabemos que en los lugares más alejados pueden hacer uno pueden hacer dos y sabemos que las vacunas algunas tienen tiempo de vida de seis horas entonces en el caso de las vacunas de COVID también algunas tienen cierto tiempo de vida como de seis horas doce horas y lo que tratamos en el momento es de aplicar la vacuna midiendo la oportunidad que la persona no quede sin una protección a la misma en cuanto a la segunda pregunta que era si estamos tomando como medida la inmunidad natural nosotros lo que estamos haciendo es evaluaciones a través del Instituto Nacional de Salud para poder medir cuán de ello puede ser efectivo a una persona de tal forma de que los estudios tanto nacionales como internacionales evidencia de que la vacuna no necesariamente tendrías que decir que con dos dosis es suficiente además que esto lo ha demostrado que con una tercera ola hemos podido enfrentar bien ya que el promedio de vacunación que se tenía hasta diciembre iba de 22 millones de personas y esto ha permitido que gracias a esos 22 millones de personas que nos vacunamos con dos dosis hemos podido contener esta tercera esta tercera ola y lo ha demostrado la eficacia de la vacuna como lo han hecho todas las otras vacunas que también tenemos dentro del calendario nacional de vacunación en cuanto a las a la alerta de Dijemid sobre los efectos que mencionaba Dijemid se encuentra trabajando al respecto porque toda vez que la autoridad sanitaria para nuestro país es la Dijemid y ellos a su vez hacen la regulación de todo producto que llega al país tanto medicamentos como vacunas también y las y las vacunas nuevas porque estamos enfrentándonos a un escenario de nuevas vacunas en el país hoy hemos tenido últimamente la llegada de la vacuna moderna por lo tanto estas alertas siguen en esos eventos porque también debemos ver que nos preguntaron sobre los eventos adversos en el país tenemos dos momentos de evaluar los eventos adversos de las vacunas el escenario que la Dijemid evalúa todos los eventos leves que son los que se presentan dolor en el brazo cierta fiebre que puede darle a la persona pero también el CDC que es el centro de epidemiología evalúa todos los eventos severos y moderados de los cuales debo mencionarle que de los 68 millones de dosis aplicadas el CDC ha reportado 338 personas con estos eventos de los cuales existe un comité que viene evaluando para poder determinar si efectivamente algo está relacionado a la misma entonces tenemos un promedio de 338 pero que están en una investigación en cuanto a la Dijemid como ustedes pueden ver probablemente en las páginas que se reportan van a ver que ahí hay más que están en promedio de 67 mil pero eso es lo que uno espera y que lo mismo puede esperar para las vacunas que están dentro del esquema regular de vacunación la predicción hay una quinta pregunta que no la bien en cuanto a la pregunta cuatro vemos que el ejercicio del derecho a la propiedad y a la inviabilidad del domicilio al libre tránsito a la libertad de trabajo a la empresa comercio e industria así como el ejercicio de derecho de reunión están sujetos a las limitaciones que establece la ley y el resguardo para la salud pública es decir nosotros así como tenemos el principio de la vacunación para con nuestros niños recordemos que el país ha tenido eventos de brotes por sarampión y cuando encontrábamos que esto ocurría pues ciertamente aquel que no estaba vacunado era una fuente de infección para que el resto de personas también se infecten y enferme y puede llegar hasta la letalidad del sarampión lo mismo ha ocurrido acá aquellas personas que no han sido vacunadas se convierten en personas potencialmente en riesgo para aquellas que ciertamente si están vacunadas en cuanto a la 5 podrían repetirme la pregunta 5 por favor el congresista Muñente sí sí claro que sí adelante gracias adelante como colega puede reformular la pregunta sí presidente qué tal solamente para precisar la última pregunta la especialista ha señalado que es necesario colocar la dosis de refuerzo ahora en vista de que pueden aparecer nuevas variantes en el futuro pero se sabe de que las vacunas otorgan una protección temporal entonces cuál es el sentido de colocar ahora la tercera dosis si es que esta nueva variante o esta nueva amenaza todavía no aparece porque de ser así la tercera dosis ya no tendría ningún sentido y tendría que nuevamente obligar a la población a colocarse a su cuarta dosis y perdóname si utilizo la palabra obligar pero es que pasa que eso sucede cuando por ejemplo yo soy trabajador público trabajador privado y para poder ir a trabajar tengo que colocarme la dosis o para poder cobrar una plata en el banco tengo que colocarme la dosis o para comprar cosas básicas en un supermercado también tengo que colocarme la dosis entonces en la práctica es una obligación entonces la pregunta es ¿es estratégico eso de colocar ahora ante una posible otra variante que seguramente en su momento y por el tiempo que habrá pasado sería necesaria una cuarta dosis? Sí congresista para mencionarle que en cuanto a la obligatoriedad de todos contar con una tercera dosis ciertamente hemos hecho revisiones de algunas investigaciones internacionales donde se demuestra que con una con dos dosis la persona va a disminuir los anticuerpos y queda ciertamente con una inmunidad del mismo que ha recibido entre una primera y una segunda pero como usted mismo mencionó es necesario un refuerzo para ello pues también nos han demostrado los estudios que sí que demostramos ¿por qué? porque debo mencionarle que en principio teníamos solamente la aprobación de una tercera dosis para todo aquel de 18 adelante pero luego ahora en marzo tuvimos un estudio internacional que demostró que esto también era conveniente porque ya se esperaba que los jóvenes de 12 a 17 años que habían recibido dos dosis podía también bajar la inmunidad del mismo y necesariamente requiere de una tercera ahora como en su mayoría de las personas nosotros salimos trabajamos porque la gran mayoría de los niños incluso ahora que ya también están saliendo a las escuelas es necesario que todas las personas logremos una inmunidad de rebaño y se habla de una inmunidad de rebaño cuando una tercera dosis alcanza por encima del 70% como lo vienen haciendo otros países como es Chile que próximamente ellos dicen ya nos retiraremos las mascarillas pero ellos tienen en una tercera dosis una cobertura por encima del 70% y lo mismo nos ha ocurrido con las vacunas de influenza antes se decía todos teníamos que vacunarnos pero ciertamente luego se probó que esta vacuna solamente está indicada para los grupos que son en riesgo y en cuanto a la pregunta que también precisaba es necesario que yo me tenga que colocar una cuarta dosis por el momento se vienen dando algunos estudios y la última revisión que se ha dado es que esta vacuna de cuarta dosis está indicada para ciertas personas que en este caso para los mayores nosotros lo hemos dispuesto para los mayores de 70 los estudios nos dicen que pueden ser hasta bajar hasta 60 pero además debe ser el personal de salud porque el personal de salud está expuesto a alguna variante que pueda llegar que no sabemos cuándo eso es incierto porque igual empezamos cuando empezó el COVID y también para los pacientes con inmunosuprimidos para estos grupos lo hemos indicado todavía no hay indicación para que sea para la población total porque toda vez que esto viene estudiándose progresivamente en cuanto a la a la pregunta de la Contraloría que decía que en Loreto estaba ocurriendo respecto a la vacuna Pfizer el riesgo de vencimiento para la dosis pediátrica que estamos haciendo como ustedes han podido ver la brecha de vacunación para los niños es bastante grande tenemos solamente el 60% ha recibido primeras dosis y el 38% ha recibido la segunda dosis para Loreto tenemos una situación similar ¿qué estamos haciendo y qué acciones? nosotros hemos implementado vacunaciones de tal modo que el factor de pérdida no sea el exceso como se mencionaba igual forma lo estamos haciendo no con esa vacuna sino con todas las otras vacunas que el gobierno no adquirió en el año en diciembre del 2020 ¿qué se hace? vacunaciones tipo barrido casa por casa ir a las poblaciones indígenas para poder lograr vacunar aunque sea la oportunidad de una, dos, tres personas que puedan acceder a la misma entonces no vamos a hacer vamos a hacer todos los esfuerzos para que esta vacuna no se venza pero para que sea aplicada en nuestros niños de tal forma de que no tengamos ese riesgo de vencimiento como tal y en cuanto a la segunda pregunta decías del factor de pérdida y ahí yo quiero precisar como ustedes han visto en el protocolo que tenemos señalado es que el factor de pérdida para la población rural llega al 70% ciertamente en algunos lugares cuando hacemos vacunación casa por casa y nos dirigimos a unos lugares tan alejados de nuestro país pues podríamos tener que ese factor de pérdida de 70% podría bajar pero eso baja cuando estamos en población concentrada que es en una población urbana pero esto no ocurre nuestra geografía es sumamente complicada y ahí puedes entrar a un caserío y puedes encontrar una sola persona y eso nos ocurre no solamente con la vacuna del COVID también nos ocurre con la vacuna de difteria de tétanos que es una vacuna multidosis y nos ocurre con la vacuna de sarampión y rubiola que también es una vacuna multidosis que a veces cuando hay problemas de barridos de intervenciones o de brotes de sarampión tenemos que ir a esas alturas para vacunar y aunque encuentres uno o dos niños lo importante es que lo vacunes y cruzar el río para poder vacunar a otro niño eso te lleva unas 4, 5, 6 horas por lo tanto ya no podrías usar el mismo biológico tendrías que aplicar un nuevo frasco pero para nosotros lo más importante en salud pública es la oportunidad de alcanzar la vacunación al ciudadano y por eso estamos determinando que el frasco de dosis que se ha perdido el porcentaje sigue siendo como está en el protocolo 70% en zonas rurales donde hacemos vacunación casa por casa o ríos o quebradas y en puestos fijos que son en zonas urbanas podemos alcanzar hasta un 50% eso sigue vigente por eso es que cuando yo recibo la dirección encuentro que las terceras dosis iban en 10 millones 10 millones de personas que habían recibido la tercera dosis y ustedes lo pueden ver el corte al 27 de febrero cuando ha terminado marzo que es el 31 de marzo tenemos 3 millones más de personas que recibieron la tercera dosis por lo tanto quiero dejar este mensaje porque nosotros estábamos trabajando sobre los 2 millones 440 los 2 millones 443 mil 400 que recibimos de la vacuna AstraZeneca el factor de pérdida de la misma se ha sometido al protocolo que ya nosotros también tenemos aprobado por el Ministerio de Salud que es el 70% en zonas rurales y el 50% en zonas urbanas gracias bien yo quisiera hacerle una una consulta y justo lo que usted ha incidido en el tema de las brigadas en las zonas más alejadas hasta marzo de este año se recibían reportes de diferentes zonas de que se estaba discontinuando un poco el tema de los presupuestos para continuar con las jornadas de vacunación inclusive en zonas urbanas y más preocupación había por el tema de los presupuestos para las brigadas lo que yo quería saber es si se ha asignado presupuesto y se ha garantizado este presupuesto y si la distribución también ha sido a las direzas a las jerezas y se está garantizado todavía que haya la continuidad de estos presupuestos porque esto va a continuar me imagino eso es lo que quisiera saber si usted como ha incidido en el tema de las brigadas que están yendo casa por casa a las zonas más alejadas también incluso sí como ustedes han podido ver en el D.U.002 de 2022 se aprobó una inyección de presupuesto de 123 millones de soles de los cuales han sido transferidos a las regiones para poder incrementar el número de recursos humanos y eso está garantizado pero además lo que se indicó era que las personas que estaban haciendo vacunas que estaban haciendo actividades de COVID como se veía que las cifras de hospitalizaciones y de latilidades fueron cayendo pero además de casos que también fueron cayendo entonces teníamos ahí un recurso humano que estaba trabajando para vacunar para actividades COVID lo que se dispuso del Ministerio de Salud era que también estas personas se sumen a ser brigadas pero están considerados dentro de su presupuesto que ya el Ministerio lo ha dispuesto entonces sumado el trabajo de esas personas para poder incrementar las brigadas de vacunación más los 123 millones de soles que fueron asignados para todas las regiones nos está permitiendo hacer esta actividad hasta fines de abril pero también el Ministerio de Salud viene trabajando una propuesta para seguir incrementando en los próximos meses entonces no vamos a dejar esta actividad en manos del recurso humano que está trabajando y que no sea adicionalmente cancelado algún bien puesto que la vacunación va a continuar tenemos todavía brechas por vacunar en los diferentes grupos de edades entonces el Ministerio de Salud viene trabajando una propuesta de un decreto de urgencia adicional para poder garantizar las brigadas de la vacunación a nivel nacional Muchas gracias alguna otra consulta por parte de los colegas antes de terminar con la importante presentación que nos ha hecho acá la directora de inmunizaciones algún colega que quiera hacer otra consulta bien no habiendo ninguna otra consulta finalizada la absolución agradecemos la importante participación de nuestra invitada la señora María Elena Martínez Barrera directora ejecutiva de la dirección de inmunizaciones de la dirección general de intervenciones estratégicas en salud pública a quien le manifestamos el reconocimiento de parte de la comisión especial por acudir a nuestra invitación para abordar los temas en relación a lo que ya hemos conversado del tema de las vacunas señora secretaria técnica puede brindar las facilidades a nuestra invitada de poder abandonar la plataforma en el momento que ella precise bien señor presidente muchísimas gracias 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 hasta luego vamos a continuar con la sesión vamos a pasar a la a los informes que nos va a redactar o relatar la señora secretaria técnica de lo que ya hemos agendado al inicio de la sesión señora secretaria técnica por favor realizar los informes respectivos señor presidente antes se ha considerado la visualización de un video que en estos momentos se va a exponer por favor con la visualización del video adelante que lo ha Gracias. El video no está disponible. Ay, caramba. Perdón, señor presidente. Un momentito, ha habido un error con la visualización del video. Por favor, solucionar el impasse técnico lo más pronto posible, por favor. Señora secretaria técnica, por favor, iniciemos entonces con el informe, los informes, mientras van solucionando el tema del video que puede ser visualizado posteriormente, por favor, ¿ya? Sí, señor presidente. Procederé entonces. Gracias. Informe de la visita de inspección número 006-2021-2022, CSGERS, Hospital de Apoyo César Garayar de Iquitos. El citado hospital atiende aproximadamente a 68.161 personas y respecto a la seguridad estructural, no cumple con los estándares básicos de seguridad y calidad de edificaciones, ya que tiene más de 70 años de antigüedad. Además, no cuenta con los recursos para realizar el mantenimiento a los ambientes y equipos médicos, presentando una inadecuada instalación en las áreas médicas, insuficiente personal y también atiende. Tiene graves problemas, graves problemas de filtración de la lluvia, deficiente sistema de salud y alcantarillado, hacinamiento constante por la carga de pacientes. Por ello, se está recomendando al gobierno regional de Loreto priorizar la ejecución de la obra, construcción y equipamiento del nuevo hospital de Iquitos, César Garayar García, que se encuentra en serios problemas contractuales. Asignar los recursos económicos requeridos por el citado hospital para realizar el mantenimiento de la infraestructura y equipos que se encuentra en un estado deficiente y precario. A la Contraloría General de la República, reforzar las acciones de control orientadas al seguimiento y cumplimiento de las condiciones contractuales y ejecución presupuestal de la citada obra para su entrega y culminación. A la Defensoría del Pueblo, informar a la presente Comisión Especial las medidas implementadas para salvaguardar la vida y salud de los pacientes profesionales de salud y personal administrativo. Primero, remitir copia del acta de la inspección realizada el día 1 de abril de 2022 a las 9 y 30 horas de manera conjunta con el Ministerio Público y Defensa Civil. Segundo informe, informe de la visita de inspección número 007-2021-2022 del Hospital Regional Felipe Santiago Arriola Iglesias. Conclusiones. El citado hospital requiere una mayor asignación de presupuesto para la atención de pacientes para hemodiálisis, así como de medicamentos para cubrir la demanda. También se necesita la asignación del personal médico especialista como urólogos, nefrólogos, neumólogos y anestesiólogos. El citado establecimiento de salud cuenta con un área de oxígeno medicinal con equipos de capacidad de 35 metros cúbicos y logra abastecer la demanda de la región ante un incremento de casos COVID. Se requiere la aprobación de la transferencia del Hospital Modular de Iquitos al Hospital Regional de Loreto de manera permanente para ampliar su capacidad de respuesta para la atención de pacientes con dengue, malaria y leptospirosis, que son casos recurrentes en la región. Recomendación al Ministerio de Salud priorizar la atención de las necesidades del hospital regional con una mayor asignación de presupuesto para la atención de pacientes para hemodiálisis, asignación de medicamentos y cubrir la necesidad del personal médico especialista. A la Autoridad de Reconstrucción con Cambios aprobar la transferencia del Hospital Modular de Iquitos al Hospital Regional de Loreto de manera permanente, permitiendo así ampliar su capacidad de respuesta para la atención de pacientes con dengue, malaria y leptospirosis. Tercer informe, informe, informe de la visita de inspección número 008-2021-2022, CCG, C-19, Institución Educativa Generalísimo José de San Martín. Conclusiones, es preciso que se disponga a través del Programa Nacional de Instructura Educativa, PRONIEC del Ministerio de Educación, la priorización del presupuesto para el financiamiento del proyecto de inversión, mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y secundaria de la institución educativa, por un monto de 46.510-569, el cual tiene el expediente técnico viable. La institución educativa requiere que se disponga a la priorización del presupuesto para atender el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento, ya que el actual resulta insuficiente para las acciones de prevención e intervención, lo cual dificulta una acción inmediata por parte de la plana docente. No cuenta con un área de aislamiento COVID-19 debidamente equipada para la atención oportuna de casos sospechosos. Recomendación, solicitar al Ministerio de Educación, a través del PRONIEC, el financiamiento del PIB, mejoramiento del servicio educativo de nivel primaria y secundaria de la citada institución educativa, por un monto de 46.510.569, el cual tiene un expediente técnico vial. El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local, prioricen las demandas adicionales de presupuesto para garantizar los requerimientos para el funcionamiento de las actividades educativas en el centro educativo, reforzar el área de aislamiento COVID-19 para la atención oportuna de casos sospechosos, monitorear de manera periódica y en conjunto con la Dirección Regional de Salud, Defensoría del Pueblo y otras instituciones competentes las condiciones para el retorno a las clases de los estudiantes. Cuarto, informe de la vista de inspección número 009-2021-2022, CSGERT-C19, Hospitales Salud y Quitos. La Red Asistencial de Salud Loreto informa que en relación a la vacunación contra la COVID-19, al 21 de marzo se han aplicado 98.904 dosis de la vacuna contra la COVID-19, asegurados y no asegurados. Y en cuanto a la vacunación a la población indígena, se organizarán brigadas móviles para priorizar la vacunación para la alta vulnerabilidad frente a la COVID-19. Se requiere que a través de salud la priorización del presupuesto para el financiamiento del proyecto de inversión, creación de los servicios de salud del Hospital Especializado y Quitos de la Red Asistencial Loreto, el cual está incorporado en el programa multianual de intervenciones de salud del periodo 2021-2023 por un monto programado de 450 millones de soles. Es necesario la ampliación y adecuación de los siguientes servicios de la Red de Salud Asistencial de Loreto, sala de hemodiálisis de emergencia y casos especiales, cuatro estaciones y creación de la tercera sala de operaciones, sala de quimioterapia y preparación de muestras oncológicas y mejora de las salas de procedimientos de cardiovascular. Recomendación, fortalecer el primer y segundo nivel de atención en cuanto a la accesibilidad de los servicios, mejorando la brecha de recursos humanos y capacidad resolutiva con laboratorios, equipos biomédicos y mejora de la infraestructura. Fortalecer la tele y medicina a las IPRES más alejadas y de zona de frontera, Caballo Cocha, San Antonio del Estrecho, Requena y Nauta. Solicitar al Ministerio de Salud y Promoción de Empleo y la Presidencia Ejecutiva de E-Salud la priorización del financiamiento del PIB, creación de los servicios de salud del Hospital Especializado Iquitos de la Red Asistencial de Loreto, el cual está incorporada en el programa multianual de inversiones, hacer el seguimiento en la Presidencia Ejecutiva de Salud de los diferentes requerimientos de los medicamentos, insumos, mantenimiento de equipos y recursos humanos que la Red Asistencial Loreto realizó en favor de la población asegurada Loreto. He concluido, señor Presidente. Señor Presidente, le informo que el audio, lamentablemente, pese a que ayer se probó con el Departamento Especializado del Congreso de la República, no se va a poder proyectar. Le pido mil disculpas y me comprometo que en el futuro se tomarán las providencias del caso. Gracias, señora Secretaria Técnica. Bien, queridos colegas, habiendo escuchado las conclusiones y recomendaciones de los citados informes, traslado el uso de la palabra a los señores congresistas a fin de que realicen sus comentarios y o emitan sus opiniones al respecto. Miren, señores congresistas, han tenido la oportunidad de escuchar la grave situación en la que se encuentran los hospitales de Iquitos, así también como las instituciones educativas, donde pudimos visitar, y quien estuvo presente fue la congresista Esmeralda Limachi, a quien yo le agradezco de verdad, y quizás a ustedes también, colegas, que no han podido oír de todas maneras, ha sido muy importante, aunque la congresista Limachi, a quien yo le mando un saludo afectuoso acá, terminó con una lumbalgia ese día por haber visitado diferentes entidades del Estado, como los hospitales, las instituciones educativas. Ahora está en reposo, sé que está en reposo y espero se recupere pronto. Pudimos constatar in situ la realidad en cómo está trabajando este hospital César Garayar de Iquitos. Ellos fueron trasladados como contingencia a un hospital contiguo, a la infraestructura que se estaba construyendo, al hospital Santa Rosa, que es un hospital militar, y las condiciones efectivamente son paupérrimas, son condiciones de guerra. Ellos están haciendo denodados esfuerzos. Hay una preocupación bastante importante de los gremios de profesionales. Se han incrementado 10 casos de tuberculosis en estos últimos dos meses, porque ellos están trabajando hacinados. Es más, el presidente del Cuerpo Médico nos informó que estaban 50 posibles casos estaban en tamizaje para descartar una posibilidad de que también hayan más casos de tuberculosis en el personal de salud de las diferentes profesiones. Era preocupante porque el hacinamiento es bastante marcado, no hay ya espacios para seguir atendiendo a más población, y encima ahora la región Loreto, en especial de Iquitos, está atravesando un brote de dengue. No sabemos todavía qué tipo de variante es, pero que los casos están aumentando desproporcionalmente. Tanto es así que el hospital regional, que justamente ellos están preocupados básicamente por mantener al personal y seguir garantizando una buena atención de calidad hacia los diferentes pacientes de las diferentes regiones, ellos estaban por perder un hospital contingencial, que no estaba garantizado la continuidad del presupuesto de este personal. Pero que, sin embargo, ellos están haciendo una justificación al Ministerio de Salud. Ahí ustedes pueden ir viendo más o menos las imágenes de cómo están trabajando en el hospital Iquitos. El hospital, estos son parte del hospital Iquitos, justamente ahí el área de nutrición, ese es el área de hospitalización. Miren en qué condiciones están ellos trabajando, los desagües, las zonas, los techos, son en épocas de lluvia, son coladeras de lluvia prácticamente, desagües a la intemperie, los servicios en paupérrimas condiciones. Este es parte del hospital Iquitos, un hospital que ha sido, miren los colchones como están, ha sido cedido, como vuelvo a decir, como contingencia, pero que están trabajando en paupérrimas condiciones. Este es parte del hospital regional de Loreto, una planta de oxígeno bastante implementada, que garantiza la brindad de servicios de oxígeno, inclusive por sistemas de red, pero que tienen abandonado camas. Y como decía, este hospital contingencial estaba por justamente ya sacarse por parte del Ministerio de Salud, porque ya no hay casos casi de COVID en la región Loreto, pero que ellos necesitan justamente para seguir garantizando atenciones de otras infecciones, de enfermedades de transmisión metaxénica, si se puede decir, como dengue, como malaria. El dengue hay un brote importante ahorita en Loreto y ellos están justamente incrementándose los casos y no tienen espacios donde seguir atendiendo. Por eso este hospital contingencial en el hospital que se encuentra ubicado en el hospital regional de Loreto debería seguir manteniéndose. El detalle era garantizar el presupuesto para el personal que han sido contratados por CASCOVID. Yo espero, colegas, que de acuerdo a lo que ustedes están podiendo ver y al informe que se ha emitido, podamos tener en cuenta que en aras de ayudar para que esta situación mejore a favor de la población de la región Loreto, tanto en educación como en salud, es necesario ya tomar una decisión inmediata y, por lo tanto, yo solicitaría que este informe sea vista y aprobada en forma urgente. Yo procedería a consultarles, colegas, si tienen alguna observación a los informes que se han dado lectura para justamente seguir continuando con los trámites respectivos a las diferentes entidades y puedan ser atendidas lo más breve posible la región Loreto, en especial la ciudad de Iquitos. ¿Alguna observación a los informes, queridos colegas, para pasar al siguiente punto? Al no haber observación alguna, se tiene por aprobado los cuatro informes. Bien, queridos colegas, vamos a dar por terminada la sesión. Finalmente, yo solicito la aprobación del acto de la presente sesión con dispensa de su lectura a efectos de implementar los acuerdos adoptados. Si no hay oposición, se dará aprobada. Queridos colegas, se va a coordinar con el despacho de la comisión para que con sus asesores o con sus personas se pueda hacer llegar un cronograma de las próximas actividades de sesiones descentralizadas en las diferentes regiones para que ustedes también lo puedan justamente evaluar las fechas porque prácticamente tenemos que ya tener reuniones presenciales en el Congreso por el tema de los plenos que nos han enviado ya los documentos que tenemos que hacer presencial. Se va a modificar algunas fechas y días de acuerdo a la posibilidad también disponibilidad del tiempo que podamos tener. Este cronograma esperamos ser aprobada en la siguiente sesión extraordinaria. Colegas congresistas, este día lunes justamente vamos a tratar de hacer una sesión extraordinaria, lo vamos a estar comunicando lo más pronto posible para agendarlo. Ya vamos a estar haciendo llegar los documentos respectivos. Colegas congresistas, no habiendo oposición, ha sido aprobada por unanimidad. Agradeciéndoles su presencia y siendo las nueve de la mañana con doce minutos del día viernes 8 de abril, se levanta la sesión haciéndoles presente que la transcripción de la sesión elaborada por el área de transcripciones, así como el audio y video de dominio del Congreso, son parte integrante del acta. Muy buenos días, queridos colegas. Buen fin de semana.